Hola, buenos días. Bienvenidos a todos los medios de comunicación. El día de hoy estamos aquí en las oficinas del Infonavit y les queremos dar una gran noticia. Recientemente se acaba de lanzar lo que es la ventanilla universal para hacer las conversiones de los créditos de veces salarios mínimos a pesos y con esto poder convertir las deudas que se decían que eran impagables a que los trabajadores puedan ver el beneficio directo en lo que es su crédito. A través de esta ventanilla universal, lo llamamos responsabilidad compartida, el instituto va a terminar con estas deudas atendiendo a una demanda histórica de las y los acreditados. En Colima, el universo que nosotros tenemos considerado es para poder apoyar a más de 25 mil colimenses que van a poder convertir su crédito, Infonavit, de veces salarios mínimos a pesos y esto también se va a traducir en que la mensualidad sea una mensualidad fija, que la tasa sea una tasa fija y que el plazo también sea un plazo fijo, lo que va a ayudar mucho a los trabajadores a que sepan realmente en qué momento van a terminar de pagar su crédito, cuánto es la mensualidad que ya no se va a ir cambiando año a año como se venía realizando lo que era con veces salarios mínimos y además van a poder tener beneficios de descuentos de hasta un 25%. Me voy a permitir hacerles una pequeña presentación para tener un poquito más claro de lo que estamos hablando. Todo esto el instituto lo hace también porque estamos en el marco del 50 aniversario y estamos celebrando, sirviendo y poniendo productos al alcance de todos aquellos trabajadores y también a los que ya tenían un crédito vigente con el instituto. Esta acción emprendida también en el marco del 50 aniversario atiende a una demanda histórica, puesto que los y las trabajadores van a tener la certeza del pago mensual y van a evitar que también los financiamientos de este tipo se puedan ajustar con los incrementos que también nosotros le llamábamos UMI, que es la unidad de medida de actualización, o Infonavit, o UMA, que también así se conocía. La ventanilla universal, además de convertir, de permitir la conversión de todos los créditos originados en veces salarios mínimos, brinda a las personas la posibilidad de reestructurar el crédito y van a recibir también descuentos, como lo habíamos comentado, pero también van a poder tener tasas desde el 1.9 hasta el 10.45. La tasa va a depender de cada uno de los trabajadores y dependiendo de su ingreso salarial. Les vamos a hacer una pequeña presentación para que nos quede un poquito más claro e invitar a todos aquellos trabajadores que tengan un crédito vigente que puedan verificar si son candidatos a esta excelente oportunidad. ¿Qué es la ventanilla único universal? Los créditos en vez de salarios mínimos se crearon para enfrentar una inestabilidad que se tenía en el pasado. Por eso surge lo que es el de esos salarios mínimos. Sin embargo, desde el 2012 se modificó lo que es 2021, perdón, se modifica la ley de Infonavit para otorgar créditos en pesos. En el 2012, perdón, se otorgó, se modifica para que ya los créditos sean en pesos. A partir del 2015 se han otorgado créditos solo en pesos y a partir del 2019 inicia el programa de responsabilidad compartida con su primera versión, en donde se tenía la posibilidad de hacer estos cambios, pero tenían ciertos requisitos que no estaba abierto para todo tipo de créditos y por eso surge ahora la versión de la ventanilla universal para que puedan entrar aquellos créditos que en su primera, en la primera versión que estaba responsabilidad compartida no entran. De esto, los 5.5 millones de créditos en el balance que tiene el Infonavit en marzo del 2022, el 52% se encuentra en veces salarios mínimos. A la fecha, responsabilidad compartida ha otorgado descuentos promedio del saldo de hasta 219 mil pesos en un total de 281 mil 469 acreditados y los créditos con responsabilidad compartida presentan un mejor compartimiento del pago que el resto del portfolio porque vieron beneficios directos en su crédito. Ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos para que podamos tener un poquito más claro cuáles son estos beneficios. Nosotros aquí que busca la ventanilla universal de responsabilidad. Primero, ofrecer opciones de la conversión de los créditos denominados en veces salarios mínimos. En la mayoría de los casos, las y los acreditados van a poder elegir el plazo y la mensualidad. Esto lo van a poder ver a través de mi cuenta Infonavit. Ahí accede el trabajador con lo que es su número de seguro social. Verifica y si tiene un crédito vigente, se va a ir a la parte de responsabilidad compartida y ahí el trabajador va a poder verificar sus diferentes opciones y va a poder estar viendo si va a elegir plazo o mensualidad. El beneficio que ellos van a ver ahí es que la mensualidad y saldos fijos durante todo el plazo acordado no va a tener incrementos anuales. Es muy importante que tengan este dato porque ya no es necesario que vengan cada año a poder ver cuánto es lo que se va a pagar, sino ya con esto ya queda fijo durante toda la vida del crédito. Va a generar certidumbre a los trabajadores y que puedan planear su economía familiar porque ellos ya van a saber año con año cuánto es lo que van a pagar y el plazo. Otra característica es que los créditos al convertirse a nuevo esquema de crédito en pesos, las tasas las van a poder aprovechar porque anteriormente las tasas eran hasta el 12% para todos los créditos. Ahorita ya cada trabajador va a tener una tasa de acuerdo de su ingreso salarial que va desde el 1 hasta el 1045. Esto es muy importante que lo verifiquen puesto que van a ser tasas históricas y que nunca se habían tenido para estos trabajadores y que lo aprovechen. No hay comisión de administración del crédito. El pago de aportación patronal se va directamente a amortizar el crédito, que quiere decir que en estos beneficios que tiene también es que lo que tu patrón, cuando tú tienes una relación laboral vigente, la aportación que te da tu patrón que equivale al 5%, se va a ir directamente a capital. Entonces esto va a ayudar a disminuir en menor plazo la deuda. Entonces el trabajador va a ver mes por mes cómo va a ir disminuyendo. Entonces es importante que verifiquen y que este beneficio es muy importante para todos aquellos que tengan una relación laboral vigente. Se tendrá disponibles soluciones de cobranza social. ¿Qué son las soluciones de cobranza social? Una vez que el trabajador también verifique que tiene alguna deuda con nosotros o que tiene alguna situación desfavorable, tenemos convenios de pago. Eso es lo que son las cobranzas sociales, prórrogas, seguros de desempleo. Entonces eso también es importante que se acerquen y verifiquen qué opciones tiene el trabajador para poder regularizar su crédito. La mensualidad no cambia si el pago se realiza a través del patrón o directamente en ventanilla bancaria. Esto es importante también que lo sepan. También se tenía una mensualidad donde anteriormente si tenías una relación laboral vigente era una mensualidad, si no tenías una relación laboral vigente era otra mensualidad porque se suma el 5% del patrón. En este programa, responsabilidad compartida, ese es uno de los beneficios, que la mensualidad va a quedar fija con o sin relación laboral vigente. Es importante que esto lo sepan y que lo tomen muy en cuenta a la hora de hacer su revisión y su análisis de todos los beneficios que tiene este programa. ¿Qué se espera? Se espera beneficiar a más de 2.6 millones de acreditados y acreditadas con este programa. En Colima, como lo mencionamos, ahorita el universo que nosotros tenemos disponible para poder apoyar a los trabajadores es a más de 25.000 colimenses. Por eso es importante que se acerquen o que lo verifiquen a través de mi cuenta Infonavit. Ahorita los vamos a explicar un poquito cómo. La gran mayoría de los créditos denominados en salarios mínimos se otorgan en Infonavit pueden ser convertidos a través de esta ventanilla y también pueden acceder al programa sin importar lo siguiente. Uno, el saldo, el saldo pendiente por pagar. No es mensualidades pendientes, es el saldo que nos tengan o que nos adeuden pendiente. Es importante que no se confundan que uno es adeudo de que sí tengo atrasos y el otro es lo que me resta de pagar. Eso lo llamamos saldo pendiente, ¿sí? La antigüedad del crédito, ese es otro factor. La edad del acreditado, el número de meses sin pago, que ahí sí, también hay que verificar, ahí sí entra lo que es el número de meses sin pago y el monto original del crédito y el estatus contable. Eso es algo que verifique el Infonavit para que se pueda acceder al programa, ¿sí? Sin importar todos estos estados. Ahora, aunque el crédito se encuentre vencido, se puede convertir y con ello regularizarse. Esto representa una gran oportunidad para las y los acreditados, por lo que es importante verificar en mi cuenta Infonavit si son candidatos a lo que es responsabilidad compartida y verificar que esta es una excelente oportunidad para ponerse al corriente, para tener pagos fijos, para bajar mensualidad, incluso a tener hasta un descuento del 25%. ¿Qué tipos de créditos? Es importante que sepan cuáles créditos no van a entrar en esta fase. No pueden aplicar créditos y acreditadas y acreditados que ya cuentan con una conversión de BCM a pesos. ¿Qué quiere decir? Que el primer programa que existió, que es responsabilidad compartida, ya ellos se quedan como estaban y ya no van a poder tener una siguiente conversión. Esos ya se quedaron en pesos en el primer programa y aquí nada más van a entrar los que no hayan hecho su cambio. No participan los siguientes créditos. ¿Cuáles son? Los créditos que se otorgan con banco y entidades financieras. Nosotros le llamamos coparticipados o cofinanciados. ¿Qué quiere decir? Que son créditos combinados con algún banco o con alguna SOFOD o con algún, o con incluso con el FOBISTE o con alguna otra institución. Por eso esos créditos no entran, solamente entran los créditos que se otorgaron solo con el fondo de Infonavit con el instituto. Son los directos, los créditos tradicionales. Con marcas o elementos como próximos a liquidar. Los que ya se vayan a liquidar no entran, esos ya están con otros beneficios, así que en esta parte de poder hacer la conversión ya no van a entrar. O parcialmente ejercidos o con problemas con su línea de crédito de ecotecnologías. ¿Qué quiere decir? Que también nos adeuden lo que es la línea de crédito de las ecotecnologías, porque también el instituto a la par da un crédito para poder tener acceso a ecotecnologías. Entonces, ¿tengan algún problema con estas tres? Con marcas próximos a liquidar, parcialmente ejercidos y con problemas con su línea de crédito de ecotecnologías, en este momento no entran. Y créditos con un proceso judicial iniciado, ¿sí? Si desean regularizarse es importante, se acerquen con nosotros, vean las opciones que tienen para poder regularizar y poder el instituto verificar para quitar esa marca y que entonces sí puedan ser candidatos a lo que es responsabilidad compartida. Entonces, todos aquellos que tengan un proceso judicial no van a poder entrar, al menos que exista, se regularicen y verifiquemos con nosotros cómo poder quitar la marca. Es importante que eso lo sea. Esos son los únicos créditos que no van a entrar. Si quieren saber más información del crédito o alguno de los puestos anteriores, los invitamos también a que abren al 800-008-3900 con su número de crédito, un asesor los va a atender y ahí les puede decir cuál es el estatus de su crédito si es que ven que no califican para lo que es responsabilidad compartida y se pueden acercar también en los centros de servicio Infonavit, aquí en las oficinas de Infonavit, en 20 de noviembre 695. Entonces, es importante que puedan acercarse por todos los medios que tenemos disponibles para ustedes. Es importante que sepan que existen dos grupos, dos grupos de beneficiarios. Nosotros en Infonavit lo dividen en dos grupos, cada grupo evalúa de acuerdo a una serie de características. Por ejemplo, en el crédito que existe, la conversión se pagará en un plazo legal remanente. ¿Qué quiere decir un plazo legal remanente? Nosotros verificamos su estatus del crédito, vemos que a este crédito le quedan de pagar, un ejemplo, 10 años. Eso es en la versión inicial, ¿sí? Sin embargo, en estos créditos que está pagando adecuadamente se considera su mensualidad y la tasa de interés estimada para la conversión. Son palabras un poco técnicas, pero por ello los vamos a ir explicando un poco. Los créditos de este grupo van a poder mantener su mensualidad o disminuirla. Ese es el primer grupo. Hay personas que la opción va a ser mantener su misma mensualidad o disminuirla, pero en este ejemplo lo podemos ver un poquito más claro. Por ejemplo, tenemos un crédito con condiciones actuales en el pago mensual de 1,781.59, ¿sí? Un pago de originación en pesos. Este es un crédito, aquí es importante que lo sepan, como dice y arriba, pago sin solución de cobranza. ¿Qué quiere decir? Que estos no tuvieron ninguna, ningún convenio firmado, que no tuvieron alguna reestructura. Esa es una persona que todo el tiempo fue pagando de manera día a día y que no tuvo nunca la necesidad de tener algún convenio. Ese lo llamamos nosotros pago sin solución de cobranzas. Es el que siempre fue sano en toda la vida del crédito o no tuvo alguna, pues algún percance en el camino, ¿no? Pago mensual. Esta persona paga 1,781 con las condiciones actuales. En la originación de pesos, que así le llamamos nosotros, porque tomamos pago ROA y REA, era la misma, 1,781. Sin embargo, si se fijan, esta persona tenía una tasa de interés del 5.20% y pagos efectivos pendientes de 273. Si ellos cambian o qué responsabilidad compartida, va a ser los siguientes beneficios. Uno, que es la opción del 10% de descuento en el pago y le va a bajar a 1,603. Y aparte, la tasa de interés le va a bajar al 1,60% y los pagos efectivos se mantienen, pero baja mensualidad. Y aparte, todo lo ingreso que venga de lo que va la aportación patronal, se va a ir directamente a capital. Por eso le va a ayudar a pagar el menor tiempo su precio. En general, la tasa de interés baja y el número de pagos pendientes siempre va a permanecer igual, ¿sí? Este es en el ejemplo del primer grupo. También existe en el primer grupo pago con solución de cobranza aplicada. ¿Qué quiere decir? Una persona vino, firmó un convenio de pago, pero esta persona, cuando inició el pago mensual en pesos, como firmó un convenio, le bajó la mensualidad a 1,593,536. Más, sin embargo, como esta persona, cuando inició su crédito de manera normal, la mensualidad que le correspondía era 2,751, ¿sí? O sea, esto es lo que le correspondía. Sin embargo, como firmó convenio de con nosotros, se le dio un apoyo temporal y pues estaba pagando 1,593. Para nosotros hacer el cálculo del beneficio de responsabilidad compartida, nos vamos a basar siempre en el pago original. ¿Qué quiere decir? En esta mensualidad, en la de 2,751. Su tasa de interés anual es 9% y los pagos efectivos son 153. Si se fijan, si lo cambiamos a responsabilidad compartida, va a tener un 20% de descuento en su pago, pero del original, sí es importante que consideren esto para que no se vayan con la pinta que es en el que ya tenían un convenio, sino en el cuando yo originé mi crédito, voy a pagar los 2,201.54, entonces me baja aproximadamente 500 pesos la mensualidad, pero me va a bajar la tasa al 2.22 y los pagos se van a ir a 150. Entonces aquí va a bajar en general la tasa de interés, baja el número de pagos pendientes y pues la mensualidad siempre va a permanecer igual ahora. Es importante que ahorita si lo vendes, oye, pues a mí me va a subir la mensualidad de lo que yo vengo pagando. Sí, pero recordarles que si en este convenio también es importante que recuerden que ya no va a volver a subir, porque en vez de salario mínimo subía cada año, aquí ya no va a subir. Entonces el beneficio lo van a ver a la larga. Es importante que chequen este beneficio y que no se asusten simplemente al ver el número o se acerquen y nos pregunten para poderles dar la asesoría, ¿sí? Ahora, en el segundo grupo de este programa, que se verifica. Primero, aquí en este es importante que también son créditos un poquito más antiguos, pero hay descuentos de hasta el 25% de lo que tenían en los adeudos. Por ejemplo, créditos con la conversión que no alcanzan a pagar el plazo legal remanente, si lo llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir? Como vemos, el plazo que les queda de pago no es el que se tenía proyectado. Entonces nosotros ajustamos a que puedan tener el beneficio y entonces por eso tiene estos descuentos. Por ejemplo, se da lo que es el descuento de hasta el 25% y dos posibilidades. Una, eliminar el saldo necesario con un descuento para que el crédito de pago en el plazo legal restante, para asegurar que el crédito no se vaya más tiempo de lo establecido. Los créditos anteriormente eran de 20 hasta 30 años, pero con estos cambios se van a ir al mismo plazo, pero para evitar el riesgo de que se le extienda más la deuda, más el tiempo, por eso el instituto les da este beneficio de un descuento y aparte que es también premiando pues que el trabajador pues tenga beneficios con el Infonavit por venir pagando a tiempo, ¿no? El acreditado será quien decida la opción más conveniente, si va a tomar lo que es el descuento o si aplica el descuento necesario y se plantea un incremento del 10% de la mensualidad. Hay dos. Uno, nada más me da el descuento, pero la mensualidad va a ser la misma y lo voy a poner en el plazo que me queda. Y la otra es, te voy a aplicar un descuento, te voy a subir un 10% la mensualidad, más sin embargo, ya nunca va a volver a subir esta mensualidad, ¿sí? Aquí está un ejemplo, por ejemplo, en el pago mensual en pesos de 2.295, que era cuando tenía el crédito actual, ahora le va a quedar en 2.525, le incrementa un 10%. Esta conversión le llamamos conversión única porque no va a poder regresar a sus condiciones actuales, pero la tasa le va a bajar del 5.70 a 2.78 y el plazo le va a quedar igual, pero va a tener un descuento de 96.727 pesos al saldo que nos adeuda la persona. Entonces aquí es importante que vean que sí suba un poquito la mensualidad, pero te estoy haciendo una quita de casi 100.000 pesos ajustando una tasa de 2.78 y te voy a dar un plazo ya fijo y una mensualidad fija, ¿sí? Si bien tiene un aumento en la mensualidad, este monto es fijo por el resto de la vida del crédito y aparte, pues lo que les comentaba, la condonación de saldo. En general la tasa de interés va a bajar y el número de pagos pendientes prácticamente va a permanecer igual, ¿sí? En la parte también aquí de cómo acceder a responsabilidad compartida, es muy importante que el trabajador, el programa, primero quiero que sepan que es un programa permanente, este programa llega para crearse en el marco del 50 aniversario, pero va a ser permanente para todos aquellos trabajadores que así lo desean. Por lo que hoy en el marco, no hay un tiempo que vaya a estar vigente este programa, ya que ya llega para quedarse al contrario, en algún momento va a poder tener mejoras, pero como está este lanzamiento, ahorita es como viene este producto. La aceptación de la conversión o de que yo pueda acceder a este apoyo, solamente lo van a poder hacer a través de mi cuenta Infonavit. Así que los invito a todos aquellos trabajadores a que abran su cuenta, la cuenta Infonavit, así la buscan, mi cuenta Infonavit.org.mx, es muy fácil acceder, solamente necesitan su número de seguro social y ahí ellos van a poder poner su nombre, su número de seguro y van a tener una contraseña y van a poder acceder. Es indispensable que el acreditado esté dado de alta. Si tienen problemas con la cuenta, también se pueden acercar o incluso desde ahí le pueden dar reiniciar o poder volver a hacer una nueva cuenta. Entonces, es importante que lo hagan o que se acerquen con los otros. A través de este sistema van a poder realizar lo siguiente. Uno, se van a lo que es el programa de responsabilidad compartida, le van a dar a aceptar el producto y es importante que lo lean antes para que estén, si tienen dudas y por alguna situación se sienten como que no saben si sí o si no, pueden acercarse con nosotros, pero no le den a aceptar hasta que no estén seguros. Pero la realidad es que los beneficios son muchos y creo que muchas de las personas van a aceptar este producto porque son muchos hasta el descuento y las mensualidades y las tasas. Otro, conocer la aplicación del programa y les va a explicar, revisar el saldo y movimientos y la aplicación del beneficio. Les va a explicar paso a paso. Es importante que lo estén verificando y que sigan todos los pasitos que vienen de allí en mi cuenta y consultar las condiciones de crédito. Incluso viene una tabla de amortización, una tabla donde les va a ayudar a verificar sus pagos mensuales y también va a haber una tabla donde viene desde el día uno hasta el día veinte o el año veinte o en un ejemplo o de mi pago uno al pago cien, cuánto es lo que voy a pagar, cuánto es lo que se va a amortizar y cuánto es lo que se va a ir haciendo, cuándo se va a ir a capital y cuánto es la tasa que me van a aplicar. También es importante que los trabajadores abren al 800-008-3900 y que acudan con nosotros en los centros de servicio Infonavit si tienen dudas. Es importante que sepan que nosotros aquí en el Infonavit directamente solamente los podemos asesorar, más sin embargo no podemos aceptar el programa porque sé que como requisito indispensable es que sea nada más a través de la cuenta Infonavit de cada uno de los trabajadores. Y es un programa para el trabajador y solamente el trabajador lo va a poder aceptar desde su cuenta Infonavit. Y la otra, una vez aceptada la reestructura, es importante que no se va a poder regresar el crédito a las condiciones anteriores, por lo que es muy importante que antes de aceptar vean sus dudas. Más sin embargo, si le dan a aceptar, crean que esto es un beneficio que no se tenía antes y que en algún momento genera confusión por la mensualidad, pero que en la larga van a ver los beneficios reales. ¿Sí? Porque la tasa de interés, como les comentaba, va a bajar, mensualidad fija, descuentos de hasta el 25% y aparte va a haber soluciones de cobranza para todos aquellos trabajadores que tengan algún adeudo con el Infonavit. Y resaltar que solamente no van a entrar los créditos que son cofinanciados y que tengan y que y que tengan alguna marca judicia. ¿Sí? Eso es lo más importante para los trabajadores. Invitarlos. La mayor información lo pueden ver a través de nuestros canales alternos, como es los centros de servicio. Bueno, uno es el centro de servicio Infonavit, que son nuestras oficinas. Tenemos en Colima dos oficinas. Uno, el Manzanillo. Nuestro centro de servicio está en la avenida Manzanillo, esquina de Elías Amor a Verdusco. Ahí, con mucho gusto, los atendemos de un horario de ocho y media a dos y media de la tarde. Y el otro estamos ubicados aquí en 20 de noviembre, 6.95, nuestro centro de servicio. Y con gusto los podemos apoyar y asesorar. En Infonatel, por lo que no es necesario también trasladarse, si es que su tiempo no les da, pueden hablar al 800-008-3900. Y ahí son todos los días de la semana. Con gusto un operador los puede atender, solamente necesitan su número de crédito a la mano y su nombre. Tiene que hablar el trabajador, eso sí es importante. O en la gerencia de cobranza, aquí en las oficinas también, con nosotros podemos apoyarlos con todo gusto. Y recordarles que también tenemos nuestra página, que es la página de Infonavitfacil.mx o a través de mi cuenta. Sobre todo mi cuenta Infonavit. Este es un espacio que es muy importante para los trabajadores para que puedan acceder a los beneficios, como en este momento que es la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, o también acceder a otro tipo de beneficios que tienen con nosotros. Bueno, esto es la parte de la responsabilidad compartida. No sé si ustedes tengan alguna duda o algún comentario y con todo gusto los podemos apoyar. ¿Es un ambiente para decir que la discusión hace? Sí, ya pueden, desde hace dos semanas aproximadas, ya cada trabajador puede hacerlo. Sin embargo, no necesariamente tienen que venir a las oficinas. Lo pueden hacer a través de mi cuenta Infonavit.org.mx. ¿Para acceder? No, para acceder con los otros pueden venir. Puede ser dos formas. Una, si necesito yo una orientación en nuestro centro de servicio Infonavit, pueden venir por cita, que también la pueden hacer a través de mi cuenta, o en el 800-008-3900, y si no, venir en un horario de ocho y media, dos y media. Más sin embargo, lo ideal es que ellos lo puedan ver a través de mi cuenta Infonavit y hablar por el 800-008-3900, para que en ese mismo momento tengan la orientación en el trabajador. Y si no, con todo gusto aquí los atendemos. En esa cámara, los clientes de los productos podrían ser beneficientes de este... Producto. Producto. Pero, para un reclamo, los trabajadores que tienen un crédito y que ya no tienen la orientación, y que pagan ese crédito, pues de manera... Directa. ¿Eso sí puede tener ese crédito? Sí, sí, sí. Todos aquellos trabajadores que tengan un crédito vigente con el instituto, van a poder ver si son candidatos o no a este producto. Si tienen una marca judicial, ahí sí no van a poder, por el momento, no quiere decir que nunca van a poder tener la oportunidad, más sin embargo ahí sí tienen que acudir con nosotros, a nuestra gerencia de cobranza, para analizar caso a caso. La marca judicial, por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de créditos, los créditos que están al corriente, que tienen una relación laboral vigente, tres, perdón, y que esos van bien todo el tiempo, ¿no? Y hay créditos que, como hablábamos de los grupos, que en algún momento tuvieron alguna reestructura o algún apoyo de cobranza social, y aquellos créditos que por alguna razón el trabajador no pudo pagar su crédito, pero ya pasaron más de 20 pagos. Entonces esos créditos se van a otro tipo de tratamiento y se salen de lo que es la cobranza social, se van a cobranza judicial. Más sin embargo, también pueden tener la oportunidad, pero tienen que acercarse con nosotros o con los despachos para poderles dar los apoyos convenientes y que posteriormente puedan acceder a estos apoyos. ¿Cuántos tiempos se le trasturan 20 y solicitan que hay algo? Alrededor de 5 o 10 minutos. Haz de cuenta, si tú te metes a lo que es mi cuenta Infonavit, te vas a la parte de responsabilidad compartida, verifica las opciones de cómo era tu opción anterior y cómo son los beneficios ahora, le das a aceptar, bueno, primero lo ves también en tu tabla de amortización, aceptar y te va a convertir una carta, te va a dar una carta de bienvenida en donde tú ya eres, estas son tus nuevas condiciones actuales y a ti ahí ya desde ese momento en adelante ya empezamos con estas condiciones. Es importante que las verifiquen, ¿sí? Y que si le dan a aceptar ya no pueden regresar. O sea, ya no se puede regresar a las condiciones anteriores, por lo que es importante que sí lo verifiquen. ¿Sí? Esta implica también para los créditos conyugales, entonces es importante que si hay un crédito, un trabajador que los dos tengan crédito conyugal, puedan ver de manera separada las opciones de la deuda que tiene cada uno, ¿sí? No con que le dé a aceptar uno, se van a ir nada más los dos créditos, tienen que meterse a las dos cuentas, ¿sí? No sé si tenga alguien más alguna duda. ¿Estás haciendo recordar los horarios y los créditos? Sí. Bueno, agradecerles el espacio, de que hayan estado aquí con nosotros y a toda la gente también que nos escucha. Y el horario de atención con nosotros es de 8 y media, 2 y media de la tarde, y lo pueden hacer también a través de nuestros canales alternos, que es el 800-008-3900 o en mi cuenta infonavit.org.mx con su número de seguro social y nombre. Y ahí con mucho gusto pueden casi acceder al 90% de todos nuestros trámites. Es importante que sepan que esta es una gran oportunidad, puesto que van a tener una tasa fija, mensualidad fija, y van a tener descuentos en la deuda que tiene el trabajador, y el crédito ya va a ser en pesos. Por lo que los invitamos a que puedan verificar si son candidatos para lo que es el nuevo producto de la ventanilla universal. Gracias y bienvenidos a todos.